Para cadenas romper, para cadenas romper, para cadenas romper Dígalo con todas sus fuerzas Hay poder en el nombre de Cristo Y proclamamos Hay poder en el nombre de Cristo Lo declaramos el poder Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper